Yo soy cero, debo mostrar mucho mis emociones. Siento que ahorita les estoy mostrando harto. Oh, wow. Me caí, quedé demasiado traumatizada. Literal, tengo una taza, literal. Veanla con la taza. Creo que ahí hay un animal gigante. Ay, jueguita, eso es verdad. Porque no era. Buenas, bienvenidos a un nuevo vlog. Ay, y se acaba de poner en verde y hay mucha gente cruzando. ¿A dónde vamos? A un evento de Armani Beauty. Según entiendo, va a haber como un experto de make-up. Probando el nuevo lanzamiento como en los invitados. Escucha, ahí se está haciendo sus crispos. Llegamos. Estoy vestida del mismo color que ese carro que ven ahí. Muy lindo, muy fancy. Sí, sí, sí. Llegamos, aquí es donde va a suceder todo. Está la suite. Oigan, este hotel es wow. Están por hacernos aquí un make-up. Y estoy muy emocionada. Vamos a ver la transformación de lo que va a pasar con mi carita. Muy light. Chloe, que es muy Armani, que es lo que más me gusta. Ya vamos a ver. Feliz ser bronceador para contornar el ojo. Ahora para adelante. Tienes tremendos ojos, mujer. Muchas gracias. Bellos. Siempre se afuera hacia arriba. Sufro con mi parpado carido, la verdad. Que siempre toma ventaja de esta parte de afuera del ojo. O sea, lo que yo quiero es hacer el ojo más alargado. Ok. Es un efecto de contorno. O sea, que estamos como que definiendo el ojo. Es muy lento. ¿Qué es eso? Es como un... Bronson. Unas sombras de 19. Es más, creo que fue uno de los productos. El otro día en Sephora. Estaba intentando nuevas cosas. Voy a ponerlo en tu cartón, también. Es muy feliz. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y llevamos nueve años juntos. Sí, por TikTok. Sí, por... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok. Aquí hay el flinch con el lip gloss. Estos dos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, no hay niñas. No hay niñas guas aquí. Amo terriblemente esto. Que alguien me explique esta situación. ¡Wow! El glow. O sea, es tan bonito. Me encanta. Estió por a mi casa. Habían escuchado antes que supuestamente si uno toma jugo de zanahoria y después se lanza al sol. Es como anunciarse. Uno coge el mejor color del mundo. No sé si eso es real o no, pero aquí estamos con nuestro jugo de zanahoria. Estos glosses. ¿Cuál te pusieron a ti? El segundo, creo. Estos que son como highlights. Él mezcló este de aquí con el gloss para la boca, que me parece una idea brillante. Debe poder mezclar como a la base. Divino. Vivino. Este es nuestro plato favorito como de Miami. Es este pesco chiquito. Yo creo que ya los hemos cansado de mostrarles esta misma vaina verde. Voy a ponerle esta salsita. Esta no. Tú sí. Arroz. Feta. Lechuga. Pollo. Aguacate. Salud. Después de intentar grabar en dos lugares en donde había salsa y música pop con copyright, ahora vamos a conducir. Estamos considerando, no es algo que hayamos decidido, pero puede que queramos cambiar de carro. Pronto algo que también tenga la opción eléctrica, híbrida, por lo que yo manejo tanto. Queremos ver si hay una opción que digamos, uff, nos funciona más. Vamos a ver, haremos vlog más tarde, que no sea en el carro, porque todo YouTube parece que viviéramos en este carro. Parece que viviéramos adentro del carro. Te amo, carrito igual. Ay, no, ya me dio nostalgia, ya quiero ir. Sí, pobre carraban, no, no, va a terminar en terapia. La evidencia, vean todo ese kit de tortura. Buenos días, hoy es un nuevo día. Mi amor está por allá. Bueno, la escucho. Este fin de semana estos dos nenes están a nuestro cuidado. Este churro hermoso y este otro son unas gallinas. Acá hay más perros y les dan miedo los perros. Y vean, a los dos grandulones escondidos. Traigo acá la comida de los nenes. Cada uno tiene unas pepitas especiales ahorita, porque Raffi estuvo muy enfermito. Computador aquí, porque tengo que trabajar. También este libro nuevo, me emociona empezar a leerlo. Hoy es un día largo, porque hoy también vamos a grabar podcast. Voy a ver si estos se animan a bajarse. Y si no, no los voy a forzar. Entonces trabajar en el carro. Se bajaron a hacer pipí. Ay, está haciendo popó. Ahora sí vamos a ver a D. Vamos, mis niños. No pareciera, pero está haciendo un calor infernal. Les voy a hacer un barren tour de esta parte. Por allá parqueamos. Por allá están los establos. Aquí está Javi. Ahí están en clase. Y Calle toma clase en grupo. O sea, esta es mi amor. Y por allá uno puede ir y sentarse y pues ver la clase común. Los perritos como de mundo de caballos. Normalmente, ¿no? No siempre. Crecen adaptados a no entrarse a las vistas. O bueno, por lo menos Raffi aprendió desde muy, muy, muy bebé. Y miran. Miren esta ternura. El recibimiento. El recibimiento. ¿Cómo te fue? Tuve un par ahí de pulgadas, pero me fue mejor que ayer. Yo te creo en una pista muy linda. ¿Te parece? Sí. Porque mi pierna se mueve mucho. Y las de mis dos amiguitas, claro, llevan montando como 15 años. Mi pata se mueve perfectamente bien puesta y mi pierna. Pero ahí voy. Es que soy gentil contigo misma. Sí, ojalá en el concurso. Mira, vaya bien. Te va a ir muy bien. Ahora vamos camino al apto. Ya en la casita. Y mi amor me hizo estos huevitos que los voltean la sartén. Entonces queda este quesito en costra, como le dirían en México. Qué delicia. O sea, muero de hambre. Yo creo que mi amor creó esto sin querer, pero uno revienta el huevito debajo de este queso. Ah, sí. Wow. Bueno, hubo un cambio de planes. Hoy teníamos que grabar dos episodios de podcast. Y una invitada estaba viajando de otro país y le cancelaron el vuelo porque está en otra producción. Bueno, entonces ya no llega hoy. Se complica mucho cuando solo es luego para un invitado. Porque hay que cuadrar las luces, toda la producción, la persona que nos graba, todo. Entonces creo que vamos a grabar el otro jueves. Pero entonces yo ahora tengo terapia y mi amor tiene fisioterapia. Ay, tú tienes terapia de la cabeza y yo tengo terapia del cuerpo. Exacto. Y me hice este café. Me muero por ser barista, pero necesito aprender de verdad. Y no he tenido tampoco el tiempo para irme a meter a un curso de barista. Me voy a terapia. Bye. ¿Quiénes nos acompañaron por un bowl? Morning. ¿Cómo les explico que hoy quería dormir como hasta las ocho y media? Y Harley le dio por levantarse a las ocho. Entonces me tocó sacarlo a que orinara porque eso era lo que le estaba pidiendo. Pero pues interrumpió mi sueño. Hambrelo uno al otro ya. La dormida hasta ahí llegó. Vean, ahí está mi amor. Dale. Tú puedes. Levántala. Más arriba. Más arriba. Quiero ver. Esa pierna. Para arriba. Y yo estoy debatiendo porque me movieron mi clase. Era a las diez y media. Entonces estaba planeando llegar desde las nueve y media a una horita antes. Pero esta mañana movieron la clase a las once. Estoy procrastinando básicamente. ¡Lindos! Podría estar haciendo ejercicio. ¡Hermosos! O desayunando el caballo de allá. Los está mirando. Les vamos a ver. Pero los estaba mirando como... What the fuck? Sí, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué hora es? Vean, la realidad del asunto... Tardo hasta apenas como para comer, cambiarme, que la comida me baje. No quiero estar corriendo, quiero estar... Tarán, tarán. Cuando voy a montar no me gusta tener el estómago tan lleno. Pero las últimas veces que me he ido con el estómago vacío a por el pulsar y así, siento que me falta fuerza. Ahí está. Le voy a poner un gusto de queso. Ya entrené. Hice una rutina de glúteos y piernas. Fue mucho más intensa y dura de lo que esperaba. Y la hice como en 37 minutos, entonces quedé rendida. Tengo un hambre abismal. Creo que me ha molado. Tú ya desayunaste, ¿cierto, mi amor? Tostando mi jamón. Y luego voy a ponerle encima huevito frito. Oigan, algo pasa con esta caja. No sé por qué son tan ricos. Más de 8 acres para ser libres. Y son brown and blue eggs. La otra vez me mostraron las gallinas que ponen blue eggs. Y son gallinas muy chistosas. En esta casa tenemos una disputa sobre los vlogs. Me gusta más una cámara más portátil. No, ni siquiera te está enfocando. Ahora sí. A mí me gusta más una cámara de vlogs. Esto que tienen al frente es una cámara con una calidad muy hermosa. Para un video donde la cámara está quieta, es una gran cámara. Pero uno no puede hacer flip screen para poderse ver, para llegar a un acuerdo. Yo tuve que decirle, si vamos a grabar vlog, yo voy a grabar con la chiquita. O sea, ella quiere grabar con la grande, que ella grabe con la grande. La otra es como livianita, fácil, uno la mete en cualquier lado, chin, chun, chamba. Hay que echarle queso hasta bañar. El queso está debajo de ustedes, personas. Vamos a usar queso Oaxaca. Queso Oaxaca. Mira que esto todavía está crudo. La yema está pues re cruda. Hasta tiro unos como sobre la sartén. Asá, asá o asá, jazá. La clave a esta situación es una espátula. Mira, si el huevo está, cuando no se pega. Yo creo que el jamón se me quema. No, ahí está bien. Y ahí lo van a voltear. Eso es muy extremo. Rápido, sin mente. Y ahora el queso se va a hacer, la yema se va a hacer rápido. Entonces, aquí la clave es no dejarlo tanto tiempo para que no se haga del todo la yema. Pero miren lo que le está pasando al queso. ¡Oh, qué delicia! He dejado desayunar eso como cuatro días seguidos. Ya me cogió excesivamente en la tarde, pero me lo estoy tomando en bombas. Es más, creo que me va a tocar meterlo a la ducha. Ya sé, un café en la ducha. Pues sí, mis amores, todo es posible. Querer es poder. El dress code de las competencias, uno siempre tiene que irse con breeches, o sea, con los pantalones de montar. Estos son unos breeches. Para competencias, uno siempre tiene que irse con pantalones claritos. Es como una regla beige o blancos. Cuando es clásico, que el clásico normalmente es el domingo, es el último día. Como la prueba más top, por decirlo así, uno se va con blancos. Si no estás vestido correctamente, no te dejan concursar. Es la regla más express. ¡Y café! Un café literalmente que no es tu go, me lo voy a llevar tu go. ¿Listas? Literal, tengo una taza de tu go. Los nenes se quedan aquí porque como coche me va a grabar. Pues, no hay tantas manos. Estás un buen chico. Estás un buen chico. Estoy tarde como chico. Ah, y me estoy llevando este cosito de acá. Alán y un energy. ¡Drink! Estás trayendo la taza, no seas chistosa. Veanla con la taza. ¡Es mi café! Ok, move, move, move. Bueno, esto es una realidad. Yo no estaba bromeando. Me acompaño a bañarme. Me acompaño en el carro. ¡Están de 21! Es igual, pero en diferentes situaciones. ¡Marica, qué cute! ¡Situaciones! Por favor. El cinturón debe tener muchas bacterias. ¿Cuáles bacterias, mi amor? Si tú eres la única que usa el bendito cinturón. Mi amor, ¿tú crees que el ser humano no tiene bacterias? Ni les digo lo que me dijo ayer. Calle metió todo al disuasher, ¿no? Supuestamente. Cuando yo miro los bowls donde los perritos estaban tomando agua, que son bowls para los perritos, estaban todas afuera. Entonces le digo, mi amor, ¿por qué no metiste eso? Y me dice, ¿por qué solo agua? Pues es que solo agua. Chao. Un minuto después, máximo, hemos llegado. ¡Mira, es un lindo día! Voy a parquear ahí porque yo creo que este va a ser mi ring. Este caballo se llama Social Network. Chao. Y vean, por allá se ring de pasto. Es lo más hermoso. La gente que salta metro. Metro 40 creo que hace una. Pronto. Alcanzan las... Tengo que tomarme. Estas, como se dan cuenta, son mis botas viejas. Las que voy a limpiar en un momento. Porque las nuevas están muy duras. Y no quiero ir a cagarla por estar pensando en mi pie. Acá tengo el maletín. Con la cámara, el telezoom. Un libro por si pasaba, como la vez pasaba, que nos tocó esperar cuatro horas. Que uno nunca sabe, pero uno en realidad puede durar miles de años. So, this is Ash. Es mi compañera del barn. Estamos en la misma clase. Vamos a montar juntas. ¿Estás emocionada? Estoy empujada. Sí. ¿De qué? ¡De buenos días! Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué es buena suerte? Buenas suertes. Buenas suertes. Buenas suertes. ¡Qué genial! ¿Qué están haciendo ellas ahorita? Se preguntarán. Vamos a ir aquí, hasta ahí. Ya estamos en los estábulos. Ese es Easy. Es el caballito de Ar. Y la mía está ahí metidita. Este es como el sacrum. Se ve algo así. Voy a ir a caminar la pista, solo son las botas. Vean a la gorda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, yo a la gorda! Veanle las orejas de yegua malhumorada. Odia que la grabe. Odia. Los invitados. Adivinan su calentamiento. ¡Uuuh! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Beli! ¡Qué linda! ¡Muy bien, mi amor! Y cuando decían Daniela Caller. ¡Padres orgullosos! Daniela Caller. ¿Cómo te sentiste, mi amor? ¡Muy bien, mi amor! ¡Qué sustos y cuidado! Estoy muy orgullosa de ti. Se vio súper smooth. Se viste súper confident. ¡Increíble! Oigan, se siente increíble. ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estabas muy nerviosa? Hoy, hace un año, estaba montando en este mismo concurso en Queenie y todo fue un desastre. No pasé del calentamiento y al otro día conocí a Belina y hoy estamos acá y concursamos. Es verdad, wow. Calle, ¿qué acaba de pasar? Diego estaba por confirmarme si habían aceptado el tío de Belina y lo aceptaron. O sea, es mierda. Es mierda. Tu hija. Tu hija, que es bravísima. ¡Anda! Belina, mi amor. ¡Belina! Bienvenida a la familia. ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! ¡Y un moño! ¿Y yo? ¿Y yo te llamó cariño? ¡Me odio las redes sociales! ¡Ay, Dios mío! Yo estaba alquilando a Belina. A Belina no era mía, tenía otro dueño. ¡Pero yo pensé que iba a la noche! ¡No, yo no, yo no! Pensé que te había gustado de ese. Mi amor, ya le puedes hacer trenzas a Belina. ¿Puedo poner uñas rosadas? No. Sí, sí. A ver, vamos a buscar premios. ¡Qué linda! ¿Dónde hay? ¿Cuál será la bola? Busquemos la bola. Una bolita de granola. ¡Acá está! Sí. ¡Yes! Quisiera ser un caballo, quiero eso. Oye, eso sería rico, yo lo comía. Y esto también me da full ganas de comérmelo, mira. Yo nunca lo he entendido. Literal, esto lo puede comer. Mira, es como una cíntica con dulce. Yo me lo comería tranquilamente. ¿Y esto es para masajearlo? Hoy me gusta full ser un caballo. ¿Y quiero ser el caballo de cambio? Mi amor nos invitó. Que Beli es nueva en la familia. Sí, y ahora tienes que amarte y petarla y comprarle algo. ¿Verdad? ¡Te traje tubulita! ¡Sí! Y ya sabe. Ya sabe. Es que es una mal creada. Mira, la música llanera. Pírate un paso. Opa, ¿qué se puede comer? ¿Quieres morderlo? Tiene como miel. Tiene full miel. Muerde, muerde, muerde. No lo sientes, uy. Es súper dulce. Beli, ¿no? Nunca pensé de verte probar un... Premio de caballo. Ni lo puedo morder. ¿Cómo miel? Ella lo tumba muy rápido, entonces se le cae a su platico y se lo termina de comer ahí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, eso es music! Ya llegó el almuerzo. Este es el poke de la celebración. ¡Vean! ¿Saben qué es lo más chistoso? Que en este restaurante ya nos conocen. Las señoras dicen como, ¡Hey, ¿qué tal? No sabía la orden. Les digo hasta el plato. Fue como, ¡Ecox! Ahí está. Y tú, ¿qué pediste? ¡Uf! Y ahí viene el par de veces. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Me amo! ¡Me amo! Acabo de moverse al bebé. ¡Me muero! ¿Qué era una iguana? ¿O un ratón? No, era gigante el de iguana. Es que se cayó durísimo. Marica, casi me muero. Ay, ya me funcionó así. Me acabo de asustar mucho. Pero el grito fue... Yo también me asusté. ¿Qué era? Pero escuché como un sonito. Como un pip. ¿Tú acá? Comemos cafecito en la casa. Mira, Johan se muere por el cosas. Johan lo quiere, pero él quiere que Gregorio lo quiera. Yo quiero ser escojada. ¡Wow! Soy yo arreglada. Siento que solamente me han visto esa arreglada por aquí. Entonces, hola. Esta soy yo con un poquito de maquillaje. Les acabamos de grabar un reel para el Instagram de las dos. Muy cute. Con todo lo que nos dieron en Armani. Divino. La piel se ve. ¡Wow! Creo que ahí hay un animal gigante y se está medio intentando asomar al lado de Franklin. Yo le digo Franklin. Vean. Conozcan a Franklin. Con ustedes Franklin. ¡Franklin! ¡Hola! Ven, atrás de Franklin hay algo. ¿Qué es? Como que se va a comer a Franklin. ¿Qué es? No, mira, mira. Creo que esa es otra tortuga. ¿Será que son tres tortugas? Oh. Oh. ¿Por qué eres tan linda? Te hice un zoom y te viste hermosa. Mírenle el maquillaje, por favor. Modela tu piel hermosa. Oh, wow. Oh. Oh, dame más. Oh, oh, oh. Baile, baile, baile. Ella se hizo esto de proteína muy delicioso. Y me voy a hacer yo una de chocolate. Y estos nenes solo quieren jugar. El otro día se vino hasta acá una tortuga. O sea, hasta aquí. ¡Gigante! Yo creo que no sale porque no se está viendo. By the way, ahí hay Nutrius. Y una vez vi una Nutra gigante por allá. Gigante. Del tamaño de Harley. Vamos a hacer mi cosa. Oye, ¿qué tal? Oigan, wow. Ese maquillaje, ¿qué onda? Creo que nunca me ha quedado tan lindo. Tuvimos ahorita una llamada. Como que me dio un sueño. ¿Qué se está comiendo, Javi? No, sin comer palo. Así como que yo les diga, wow, la energía que tengo para grabar ahorita un episodio de un podcast. Entonces vamos a ver si ahorita me viene la inspiración. Voy a ponerlos acá. Justo siento que no les expliqué bien, pero este fin de semana concurso. Las competencias son los fines de semana. Este es el segundo fin de semana que concurso del año. Y hoy ha sido un día muy especial para mí. ¡Van a ser llorada! Porque yo conocí a Belina, que es mi yegua, hace un año exacto. El 13 de mayo. Y creo que hoy es 10 de mayo. Y yo solo la estaba alquilando por un año entero. Que es un deporte que me gusta mucho. Pero más allá de eso, me muero por los caballos. Y como que es muy sentimental para mí. Porque justo hace unos años me he caído un caballo y quedé muy traumatizada. Ahí todavía ni siquiera saltaba. Solo trotar, medio galopaba. Recuerdo de una vez estar en un lugar donde habían unos saltos. Y yo recuerdo decir, uy, yo saltar ni de chiste. Me parece terrorífico. A los 15 años estaba en la finca de una amiga de Mariana. Montamos en la mañana, nos bajamos para almorzar. Y el caballito también almorzó y le quitaron el freno. Después en la tarde estábamos otra vez montando. Y el caballo se me desbocó. Me caí. Quedé demasiado traumatizada. Nivel que la única forma de volvernos. O sea, eran caballo y eran medianamente lejos. Y yo me monté. Pero porque dije, no tengo opciones. Me está doliendo muchísimo la espalda. Pero una persona en otro caballo llevó al caballo mío. Como pegados. O sea, como que me sentí segura. Pero al otro día me intentaron montar un caballo. Como para que se me quitara el miedo. Me monté muerta del susto y no hice nada. O sea, me monté y alguien lo caminó. Desde entonces, miedo terrible a los caballos. Es más, hay un episodio de Raze. En donde fuimos varios creadores de contenido argentina. A una finca. Y ahí me montaron un caballo. El único caballo que no se movió era el mío. El único. Hay un video de eso. Lo vamos a buscar y poner un pedazo. El caballo, claro, me sentía mi terror. No se movía. Y hace unos años. O sea, hace ya dos años. Dije, ¿será que soy capaz? Como que voy a acercarme a los caballos. Y fue como, no. Empecé a ver un poco del deporte y conocer. Y fue como, wow. Y el día de hoy. Tengo mi primer caballo mío. Y estoy compitiendo. Estoy enamorada de mi caballo. De los caballos del deporte. Es un deporte que te trabaja muchísimo la cabeza. Tiene muchas ganas de llorar. De felicidad. Y estaba hace un año exacto en este mismo concurso. Con otra yegua. Salí extremadamente frustrada. Ni pude concursar. Una profesional como de mi barn. De mi grupo. Le tocó montarse. Y ella montarla. Porque pues yo soy nueva. Y al día siguiente conocí a Belina. Y justo ahí estaba viendo como el primer video que tengo con Belina. Y que la monté. Y fue como, wow. Mi ayuda. Me está enseñando. Como que puedo aprender con ella. Este mensaje es para ustedes. Para decirles que las cosas. Se logran. Y cuando uno tiene miedo. Está bien tener miedo. Pero también está. Como atreverse. A no quedarse solo en el miedo. Sino también atreverse a probar. Y darse el chance. Después del miedo. Hay muchas cosas increíbles. Yo soy cero. Debo mostrar mucho mis emociones. En redes sociales. Muestro una parte hasta donde yo me siento cómoda. Siento que ahorita les estoy mostrando. Harto. Estoy feliz. Solo que en general. Ya fue suficiente. Arriba de leche. Mafe viene en camino. Va a dormir hoy. Pero mañana tiene como que hacer unas vueltas en Miami. Entonces creo que mañana no va a estar en el día. Pero me emociona. Tengo mucho craving de algo dulce. O sea, comimos ahorita desayuno. ¿Tú mostraste? Bueno, fue exactamente el mismo desayuno. Organicé la casa porque me dio toque. Y en mi taza de Navidad me voy a hacer un chocolate caliente. Pero con proteína. Lo que pasa es que normalmente cuando me hago hot cocoa normal. Le pongo cacao en polvo a la leche caliente. Lo disuelvo. Y le pongo como stevia o lo que sea. Y ya. ¡Ay! Eso se siente más navideño aún. ¿No? Como un vaso de leche caliente en Santa Claus. No sé si esta taza se puede calentar. Me acaba de dar miedo que se derrita la cara de Papá Noel. ¿Saben qué? Se me ocurre un nuevo plan. Proteína en polvo de chocolate. Aprovechando que queda muy poca de esta. Que no me di cuánta proteína acabo de ponerle. Así que... La, 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 la. Ni modo. Oigan. Esto es muy random. Pero esto lo compré hace mucho. De adaptógenos de mushrooms. No está vencido. Es de Lion's Mane. Y tengo muchas ganas de probarlo. Y sé que este sobre todo para enfocarse. Se lo puedes poner a un smoothie. A tu café. Mañana lo voy a probar con ustedes. Cuidado ahora que salió uno como sea. Y... Sino que una vez. Compré adaptógenos. Pero ese venía en polvo. Y también era igual. Como pónselo a tu smoothie. Pónselo a tu café. Lo que sea. Yo no me acuerdo a qué se lo puse. Y al día siguiente. He despertado con un ojo. Así de grande. O sea, se me iba a salir como el párpado. Y yo como... What the fuck. Y lo único raro que había hecho. Había sido ese polvo. Pero yo creo que fue esa marca en polvo. Se imaginan que mañana me tomé esa vaina. Y me vuelve a salir lo del ojo. En esa época estábamos grabando bilateral. Me acuerdo perfectamente. Ah, lo del ojo sí. Thank you protein. Mientras termino de revolver mi chocolate. Hay un trend. Está como súper viral. El trend más difícil de hacer de la vida. Porque es como un millón de maquillajes. Y como de pasos. Las transiciones tienen que ser perfectas. Creo que viene... Bueno, no sé. Vi un video. Puede que sea erróneo. De una escena de una película. En donde ella está como seduciendo al hombre con esa canción. El análisis que vi es como que ese trend... Hay gente que ha reportado que no puede parar de ver el trend. Horas. Como si hiciera el efecto de ser seducido por la canción. Yo lo encuentro, debo admitir, un poquito creepy. No sé por qué hay algo como que... Creeps me out. Pero ayer me vi sin joder como seis. Ya me estaba pasando eso. Y yo como wow, ¿qué me está pasando? Vi dos dos viejas que fue como que es esto tan difícil y tan bien hecho. Creo que no lo guardé porque, repito el trend, hay algo que me da como una sensación de intranquilidad. No sé por qué. ¿Qué es esta mujer tan divina? Muy bien de hecho. O sea, parece un comercial. Se llama Eden Fines. Lo likeé y todo. Fue como wow. Un colombiano hizo un trabajo wow que se llama Valentino. Marica se metió al río. Me vi el behind the scenes. Se metió al río y todo. Esa escena, esa toma es como wow. El agua moviéndose alrededor de él fue como... Y creo que lo duró grabando como, no sé, cuatro días. O sea, pero sí, a todo lo que quería llegar es a que se supone como que el trend tiene algo extrañamente seductor y adictivo. Zika ya está absolutamente aterrada. Y no, no lo pidan porque no lo vamos a hacer. Esa cultura aquí parece espectacular. ¿Has visto los vestidos de novia? Es hermoso. Por eso siento que es lindo como que se ha tomado una celebración. Normalmente si uno se pone cualquier cosa que no sea de su cultura, es súper apropiación cultural. Y me sorprendió que este se empezó a hacer puesto. O sea, ya empezaron a hacer como coreografías y todo de otras culturas que me parecen muy cool. Pero solo lo veo y me canso. O sea, de verlo ya me cansé. Chocolate, que en realidad es proteína. Llegó mi mamá, Mark, y Blaze con su colita de piglet. Oh, yes, I love love. Días, niño hermoso. Es breakfast time. Ahora hay que hacer huevitos. Y queríamos levantarnos con mucho tiempo. Y adivinen quién decidió dormir y dormir y dormir. Y apagar las alarmas. Entonces yo estaba fresca. ¿Saben qué pasó? Que mi mamá llegó ayer en mi tarde. Vamos a correr. Día 2. Ya estamos aquí. El cuento con este deporte. Hay una pista, ¿verdad? Y la idea es que tu caballo y tú quepan en una distancia de un salto a otro. En una distancia muy buena para que el caballo salte tranquilamente. Si tú llegas con una mala distancia, el caballo puede que no salte o pueden pasar muchas cosas. Como haces eso, controlando qué tan rápido vas, qué tan lento vas, midiendo todo con la cabeza. Por ejemplo, puede que de un salto que está acá a otro salto que está acá, hayan 5 galopes. O sea, 5, un galope, dos galopes el caballo. Y puede que esa sea la distancia perfecta que cabe en esa línea. Entonces cada caballo es diferente. Cada caballo tiene un galope diferente. Entonces el chiste es llegarle a cada salto a una distancia muy buena para que el caballo pueda saltar. Entonces para eso uno tiene que planear, porque suena mucho más fácil que lo que en realidad es. ¿Cómo me aprendo la pista? Tú vas y tienes esto. Están estos papelitos en la entrada del wing donde te explica cómo es tu pista. Entonces ahí te dice 1, al 2, al 3 y te muestra el recorrido. ¿Qué hago? Empiezo a planear desde ya hasta antes de la caminada. Ahí está. Ese que ven ahí, ese es mi primer salto. Y ahorita que camine voy a saber cuántos galopes hay. 1 al 2. 1 al 3, al 4, al 5. Y ahora el desempate. Si ahí voy clear, o sea, si ahí voy en limpio, sin palos, sin faltas. Pero las faltas se los explica en mi TikTok. Puedo hacer otra ronda de desempate. Que ahí es menos altos y el que más rápido va. Y ese es. Del 1 al 4, o sea, 1 por dentro. Oxel, oxel. Ok, voy a parar porque necesito pensar. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, mi amor. Estoy en ropa interior. Me voy a bañar. Aguanté demasiado como un bochorno. Uso maluca. O sea, me duele la cabeza un montón. Me siento como con el calor dentro de mi cuerpo. El aire estaba como húmedo, no sé qué pasó, pero me quiero como bañar el pelo, refrescarme y luego volverme como a arreglar. Y prepararme para work. Me va fatal, pero es la realidad de la vida. Me duele la cabeza. Tengo mi aislate ready. Me acordé del paquetico que les conté ayer que tengo muchas ganas de probarlo, pero también no sé si es la mejor idea. Sin embargo, lo hice. Con agua caliente para disolverlo. Tengo curiosidad de qué pasa si se lo pongo en el café. Porque tiene un color que me da un poco de miedo. Huele como a miel. Tengo miedos. Uno, que sepa horrible mi café y se tire todo el proceso que acaba de hacer. Pero ese no es mi más grande miedo. Mi más grande miedo es que se me vuelva a agrandar un ojo. O no sé, que me caiga mal. Yo no sé. Tal que empiece a tripear ahí. No sabe nada. Voy a ver una reseña antes de tomarme un hongo desconocido. Simplemente dice que es un té. Fuck it. Cuidado que me da miedo ahora mal tripearme y todavía ni ladre que ladre. Tengo que editar unos videos. Tengo que hacer un mood board para un proyecto. También le grabé un video hoy a Calle que competió. Competió. A Calle hoy en competencia. No salió tan feliz porque casi se cae en el primer salto. No se cayó. Ah, claro. Le quiero editar su videito a ver si también como que la pone más contenta. Porque el resto de la pista lo hizo increíble. Pero pues yo entiendo que uno se fija en el error y ella quería hacer el jump off. Entonces también tengo que editar eso. Hay una campaña que tenemos que grabar. A Calle le llegó hoy un casting de actuación. Tenemos que hacer unos videos como de short content. Me falta orden. Y mi terapeuta me dio como un súper método para organizarme. Quiero hacerlo con ustedes, pero necesito ir a conseguir un pizarrón enorme. Y lo quiero así como con llantas, tipo profesora. Y hoy es uno de esos días en donde hubiera sido muy útil haber tenido esa preparación antes. Pero ni modo. Y tengo un reel pendiente de ayer. Mejor dicho, después. Voy a borrar todo lo que hice. Así como lo escucho. Bye. Borrado. Y vamos a crear uno nuevo. Pon tu pelo para atrás. Pielecita. Quiero quedar igual a ti, ¿ok? Me encantó como me maquillaste. Quedó hermoso. El proceso en TikTok. Vayan a ver. Bueno, miren, llegó mafecita. Qué linda, wow. Yo las adoro. Qué linda. Y estamos sacando todo esto que llegó de suite. Oigan. Y mi amor me acaba de maquillar. Yo sí la acabo de maquillar. Yo quiero. Es mi pestañina favorita. Yo le dije, yo le dije. Aparte, tus ojos son sensibles como los míos. Y no tiene nada raro. No. ¿Quién le enseñó a Daniela a maquillar? Tú. Tú, ¿no? En unas brochas. Sí, yo. Esta brocha es para el polvo mágico. Vamos a mostrarle a Franklin. ¿Sabes qué comen? ¿Qué? Flores. Franklin, te amo. Mi suegro le llama a Franklin a la tortuga. Ya dice. Si no cambiamos de mesa, teníamos claustrofobia adentro. Burrata. Un avocado. Wow. Es muy bueno. Strip steak. Shady and Marcella. Estos guapos. Hola. Hola. Vean este plan. Stellar Blaze en el play. Mi amor, va a hacer unos ejercicios de fisioterapia. Vamos a intentar. La vibra esto. Let's go, let's go, let's go, baby. Yo no soy bueno, pero a mí me gusta. A mí me gusta porque es como película. No, y mira los gráficos. Es increíble. Es como una película. Ah, fue el de mi amiga. Mi cielo. El te pasco. Oh, my God. Hola, hermoso. Ay, hola. Hola, hermoso. Ay, hola. Bueno, desayunamos y no grabamos, pero desayunamos colombiano. Y ahora vinimos a ver a Beli, a darle chulis. Esta histérica no nos expongamos, ya que me corto un dedo. No, pero ya hace así mal tribuna aquí. El calor. Las vías. Parecemos dos vías. Miren, reencuentro con sus ancestros. Bueno, y mi amor, ya se fue y ahorita va a caminar la pista. Y creo que está un poquito nerviosa, pero vamos a rogar que les sea un buen día. Está haciendo mucho calor. Este ha sido el mejor invento desde los platinos en Xcaret. Lo cargó ahora siempre en mi bolsa. Y este. Pero este ya no tiene tanta potencia. Vean al niño, está pendiente de la competencia. Qué tierna. Miren cómo camina la pista. Ahí están contando cuántos pasos de mano y cuántos strides son de caballo. Y mi amor, quedó de cuarta. Ay, miren, pareció un fantasmita. La luz no se adapta. Hoy quedé de cuarta. Gané 25 dólares. Me estoy muriendo del calor. Ya se fueron porque les tocaba manejar de vuelta Le acabo de hacer un cappuccino, mi amor Tengo un iced Hoy sí se la voy a poner toda, a ver si sirve Cierto que no tuve buen punto de comparación ayer Porque tenía mucho sueño ¿Será que da sueño? No, desde antes Creo que hoy sí tengo full sensación de domingo Ya quiero como feliz estar en el sofá Pero por otro lado siento que debería ir a Target A ver si logramos devolver unas cosas Le voy a poner un poquito de whipped cream encima Vi a una vieja en TikTok que le emocionaba el café igual que a mí De que se va a dormir pensando en su café el otro día Puse mi pitillo a res Y le ponía un poquitito de un creamer específico de cookies and cream Debo admitir porque yo de verdad soy como super almond mom Sin ser mom Como que todo tiene que ser fit, sin azúcar, lo que sea He mejorado mucho Pero, ajá Entonces creo que mi ser nunca me dejaría comprar el creamer que ella mostró Pero tengo muchas ganas de probarlo Llegamos a ir a Target Voy a mirar la tabla nutricional A ver A ver ¿Dónde estaba? En la calle dijo, no sé, no puede estar perdida Dile que le haga fotos y un videíto A ver si le encontramos los dueños No me rindo, no me rindo Esto iba a ser el momento en el que ustedes ibarán Y lo del creamer baila Tiene 5 gramos de azúcar Un tablespoon Entonces no Lo siento niña de TikTok No lo probaré O sea, no está grave Pero no Pero no Es que les digo que yo soy una almond mom ¿Almond mom? Sí Es que es como Todo el mundo está como hamburguesa tal Y el almond mom Está comiendo Como lechuga y zanahoria Va a comprar algo Y es como Eres 100% Yo soy un poquito de almond Que pedo mi pelo Parece que me hubieran lavado hace 5 días Me lo lavé hoy Esto es la humedad de hoy Y por favor, vean como te cuesta Lo montas Yo solo te vi montar No hice nada Me hice ejercicio hoy Mi amor, me tomaste fotos Me hice ejercicio Hicimos maleta Mañana viajamos a Bogotá Un día literal Literal Me demoré, sin embargo, como 3 horas No estoy exagerando Saqué todo de mi bolso Este es el bolso de Baby Puppets Demoré mucho organizándolo El problema extra es desde que salí de Target Estoy muy Es más, creo que yendo Ya estaba maluca Sí, desde antes de ir Estaba maluca siempre Tengo como náuseas Pero no son náuseas normales Y yo tengo una gastritis muy específica Pero no se siente como gastritis Es como si fuera una ola por el estómago Luego me acordé Que ayer tuve un momento de maluca Era también extraño Antes de ir a comer Y luego me acordé Que ayer también me tomé el té Del hongo Y hoy también Que ambos días también justo Almorcé la misma ensalada Y si algo me está cayendo mal Muy como muy maluca O sea, ni siquiera pude comer Más almorcé la ensalada Mira, acá me acaba de dar una Me duele horrible Sí, me reportaré Más tarde A ver si se me pasa Porque ayer igual se me pasó rápido Hoy no se me pasa Llevo como 4 horas así No sé si es algo que te va a sumar O a restar Pero a mí me está doliendo un poquito la pan Tú no almorzaste lo mismo Que yo además Ah, no Entonces, ¿por qué a mí también me duele? No sé Yo no comí lions ¿Será que la leche de almendras Esa caja estaba rara? Pero sí, esa fue recién abierta Sí Pero te acuerdas que todas las veces Que la pusimos Se separaba muy rápido El café Rarísimo Ay, huepita Eso es verdad O sea, igual La fecha está buena Eso es verdad Y eso tenemos tú y yo en común La leche Parse fue la leche de almendras Por fin conseguimos vuelos ¿Después de cuántos intentos? Yo ya pensé que era El destino También dije El otro lo escuché en algún lugar La verdad No intentar algo tres veces Es no ser persistente Intentarlo más de siete Es ser weón Es ser terco No weón Bueno, igual Lo mismo Bueno Bien 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 Gracias por ver el video.